vamos arriba al ver ay dios mío bueno empezamos ¡Hola, Dios! ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Seguimos! ¡Bueno! ¡Oh, hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué buena, ¿no? ¡Y ahora un poquito de rada! ¡Qué guay! ¡Oye, guada mucho, eh! ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Wow! ¡Qué guay, guay! ¡Hacia arriba! ¡Desde lo más alto! ¡Desde lo más alto! ¡Bueno, bueno! ¡Más simátrica! ¡Más simátrica, más sensación! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Woo! ¡Hawaii eh! ¡Hawaii! 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 ¡ que guay, que guay, que guay hacia arriba, hacia arriba máxima altura, máxima sensación hacia arriba 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 hacia arriba